Y es que Top Bibi pues responde al alfa y es que como reseña en el portal Mas VIP el Antonio Almanza mejor conocido como Top Dollar Bibi se convirtió en el hombre más buscado en las redes sociales por los faranduleros y seguidores de la música urbana tras ser señalado por el exponente urbano el alfa de ser el responsable de quemar su carro de marca Bugatti valorado en casi 4 millones de dólares la semana pasada mientras estaba parqueado en su residencia en la ciudad de Miami sin embargo en unas breves declaraciones al destacado locutor Anthony Quinn el empresario aseguró que todo está en manos de sus abogados y que después de que el alfa hizo los señalamientos su vida y la de su familia está corriendo peligro Escuchemos Bien, bien, gracias de verdad, gracias por tomar la llamada, placer Bibi, hay una situación Te tengo en la radio dominicana, te tengo en el aire con nosotros, la radio Oye, que ahora mismo Anthony Quinn yo no puedo hablar porque tú sabes que este es un caso delicado, te oye Sí Y tengo que dejar a los abogados ahora mismo, te oye Ya, ya Pero yo, 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 con usted, yo puedo llamar de que yo, que salga a un abogado a hablar, te oye Ya, 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 que bueno, que bueno que todos están abogados Usted me acusa, usted me acusa, porque imagínese Sí Cuando están acusando una cosa y no tienen ningún ching de prueba Sí Hay que protegerse, te oye Así Esta cosa sí lo voy a decir Sí He tenido mucha amenaza, así mi vida y la familia mía Uh A través de esta acusación Guay, ay, ay Estoy en peligro, estoy en peligro en mi vida, te oye Pero normal Guay, guay, guay Yo le hablo como usted quiera, porque el abogado me asesora, no te oye No, perfecto, perfecto, de verdad Gracias, gracias y disculpa el atrevimiento de nosotros sacarte al aire No, 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 tranquilo, usted tiene mi número, porque usted puede llamarme, no hay problema, tranquilo Así es, así Muchas gracias, gracias, gracias Vivi, un abrazo, un abrazo Un abrazo Bueno Bien, ahí podemos escuchar a Vivi Y no sé Si esto es un show mediático, como decían los muchachos, para sacar una canción Hay que tener mucho cuidado con los fans Más del alfa Porque puede ser, como decían los chicos, que sea un video y todo eso esté planeado Pero que los fans que no son conscientes, que no lo buscan como esa idea de estar bueno Puede ser algo para sacar una canción Llegan al extremo Y sí, puede, como él decía, correr peligro por su familia, los allegados a él Que lo vean en la calle, mira, él fulano, le quemó el alfa Porque el alfa es mío, yo lo sigo, yo lo que tú le hiciste a la carrera Y que yo qué, que lo otro Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso No es un relajo tomar eso a la ligera Más, que como yo dije ayer, no sé qué está pasando con la música Con los artistas que hacían música porque les gustaba por hacerla Por llegar haciéndolo de una manera positiva Pues que llegara, que le gustara, que transmitiera Y ahora todo por negocio, por sonar, por saber, para que vean Porque lo que yo tengo Entonces, es algo que ya están como corto de mente Manejándose y manejarse tan corto de mente Y no se sabe hasta dónde ellos pueden llegar Exacto No, es increíble a lo que ha llegado Es como tú dices Hay una parte sensible de la fanaticada Ese mensaje que el alfa puso cuando subió el post Acusando a Vivi de quemar el carro Cualquiera se pone sentimental y se va del lado del alfa Y si ven a Vivi por ahí le entra Porque como él dice, tengo 14 años de carrera Y mi vida, qué sé yo qué Y miro dónde he llegado Cualquiera se pone sentimental y se va del lado del alfa Y le echa la culpa a este hombre Y dice que es una maldad que se le está haciendo Entonces, tienen que manejarse bien Porque hay fanático Que pueden coger la cosa por otro lado Y ven a un fulano de estar en la calle Y le dan Entonces, hay que tener cuidado con eso Yo espero que no sea un show mediático Que sea algo que esté en el juicio Y se aclare Porque si la otra semana sale un preview del alfa mayor Se jodió todo Va a haber problema Si ustedes me saltan a mí Con un preview Y Vivi viene con la compañía Y que viene con la compañía Y que una entrevista a la semana en alofo Que vivía al alofo que sentado Los dos están matando ahora Para que tú veas No, que se están matando Los dos se amenazaron de muerte Y que a la cabeza de alofo que un millón Entonces puso cinco para alofo Y que no me venga tú Y que a las dos semanas Ustedes dos sentado Y es verdad que alofo que dijo cinco millones ¿Dónde va? Sí Entonces, eso es un problema Ya está amenazando a una gente Ya usted cae preso por eso ¿Quién le puso? Y yo vi que viví en una entrevista ¿Qué haces un poco a Vivi? 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 Lo que vivi tiene cada una Y en la barba ¿Cuánta gente yo me parezco a Molucco? A la gente De mi cara ¿Te parece a Freddy Veragoy? ¿También? ¿Yo no tengo su... ¡Ay sí! ¿Tú también el hijo ofredín? también por lo que usted daño no le falta irrespetado aquí que la escuela ya te lo dañaste y y y y y y y para que te parezca más